Este video es sobre cargadores, como saber las calidades, como distinguir si es original o original, que saber, no te pierdas el video Vamos a empezar hablando primeramente de los cargadores, estos son cargadores tipo Samsung Vi el video de un youtuber que hablaba sobre las calidades, que como distinguir una calidad de otra calidad Y me llamó mucho la atención de las cosas que hablaba, y así que te voy a compartir el conocimiento y te voy a decir los errores de este video Empecemos mostrando primeramente el cargador Les explicaba primeramente que para reconocer un buen cargador había que fijarse la calidad del plástico Como pueden ver este tiene un color mateado Y el decía que es reconociendo por la calidad del plástico Actualmente las fábricas pueden hacer en diferentes materiales, en diferentes tipos de plásticos y también en el acabado Segundo punto Hablaba del alto relieve Si tomamos el alto relieve, acá en la parte del trueno Ya existe el alto relieve, esto se va de molde Entonces muchas fábricas ya pueden poner el alto relieve acá en Samsung o ponerlo acá En este caso está con el rayito acá Es un alto relieve, no es un alto relieve pero está como calado Calado Y entonces pueden ponerlo acá Decir que si está calado es original o no Es falso Porque ya también se puede hacer Las fábricas pueden producirlo así Tengo aquí otro cargador Está sin la tapa Y él decía Puedes saber si un cargador es falso o no es falso Con el peso Ahora él puede decir que eso es falso ¿Por qué? Miren bien cuando estamos Bueno no sé si se aprecia Está en cero grado En cero gramos 35 gramos como había dicho 45 gramos O sea he subido 10 gramos de la nada Y tal vez si me animo un poco más Y si hago magia le pido al cargador que suba Por favor pesa más, pesa más Para que sea su original Pesa Vamos otra vez a pesarlo Y esta vez es 50 gramos Y lo que hacen para subir el peso Directamente le suman O le ponen plástico O Algo metal Y eso va a hacer que suba el peso Obviamente que van a poner En un lugar donde no afecta a los componentes Y que suba más De este cargador que pesa Solamente la placa Que pesa 14.5 Lo voy a hacer subir a A 34 Entonces saber si un cargador es original O no por el peso También es falso Yo vi Que en el video decía Que dependía de la impresión Si estaba mal hecha Miren Les voy a mostrar Esta es una impresión Hecha acá Y esta igualita Que un original Ahora es mucho más difícil Saber si es copia o no Porque como acabo de mostrarte No puedes saberlo Ni por plástico Ni por el peso Ni por nada En conclusión Saber si un cargador es original O no es original Esta medio complicadito Si o no Ahora en la actualidad Hay cargadores de marcas chinas De otras marcas De otros países Que la calidad es muy buena Pueden igualar a un original Y a veces esta mucho mejor En mi experiencia He visto Diferentes clases De marcas De placas De placas He visto placas super sencillas Como he visto Placas super complejas Entonces lo único Que te podría recomendar Al momento de comprar un cargador Que no te fijes tanto En el peso Ni en el plástico Más que todo Te recomendaría Que lo conectes al celular Y veas el tiempo de carga En cuanto tiempo Estás subiendo a la carga Y de ahí vas a saber Más o menos Si el cargador es bueno o no Porque si es muy malo O es muy simple Obviamente El tiempo que tarda en cargar Va a ser mucho más Te agradezco Por haber visto el video Y si te ha gustado Por favor Recomiéndalo Y dame un like Chao 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 ¡Gracias!